bienvenido a todos al arsports y bienvenidos a un nuevo episodio en este fórmula 1 y estamos con el modo carrera con lautarito bravo el piloto de prema racing habíamos al equipo al pelado al calvito como nos da las últimas introducciones vos lo que tienes que hacer es manejar salir primero y ganar gracias ya lo sé calculo que es el último episodio en fórmula 2 salvo que haya alguna cosa que no sepamos es el último estamos en nivel 80 no lo mejoramos no lo pasamos a ningún lado está perfecto esperemos ya en la próxima a traerles un episodio en la fórmula 1 estoy ansiosísimo con la fórmula 1 ya quiero estar en la fórmula 1 pero no depende de nosotros o sea así y eso estamos en abu dhabi es un circuito que la verdad se me complicó mucho no se me hizo para nada fácil la verdad no lo voy a negar creo que corremos de noche pero o sea salir primero la clasificación pero creo que el segundo salió a 0 0 0 4 0 4 o 0 0 0 0 4 pero vean que están bastantes ya los pilotos de la clasificación antes les sacamos mucho ahora les sacamos vamos a ser sinceros les sacamos pero no tanto como antes y quiero quiero saber o sea yo quiero y no sé si a ferrari o a red bull no sé si tenemos la chance de elegirlo eso es lo que me tiene a que va a pasar que va a ser de mi futuro como piloto de la fórmula 1 por favor me gustaría saber qué va a pasar no sé si me van a mandar al equipo desarrollo red bull tiene a toro rojo bueno si no me equivoco salimos otra vez primeros en la clasificación somos de pez de pez primeros en la clasificación vamos a ver cómo le fue a mixto mejor que lamentablemente le ha habido bastante bastante mal la el y vamos directamente con la carrera nadie quiere ver nada nadie quiere ver la clasificación vean ahí pum experto capo jefe como yo solito sí ah ah estamos recontentos porque vamos a pasar a la fórmula una esperemos ojalá que sí porque imagínate que me comí 12 carreras para que me digan no es tu nivel no es el no no es el suficientemente bueno ganando todas las carreras rey te gano todas las carreras mínimo decime que voy a quedar en un equipo no me digas william porque vamos a salir último de todas las carreras bienvenidos a los emiratos árabes unidos en jazz marina el circuito de jazz marina vamos a ver cuáles son las las notas a seguir en este hermoso gran premio es de noche así que subete a mi coche a ver 21 curva que es difícil pero bien esas dos largas rectas con drs coches muy pegados los unos a los otros gran velocidad y grandes emociones para los aficionados desde luego bueno no me interesa ver esto Mick Schumacher sale tercero esperemos que no choquen a salido y... vamos a ver cómo nos va A ver qué dice Y seguimos con la buena racha después de acabar con la última carrera en la zona de puntos, por favor. Amoe, ¿viste cómo suena el motor, eh? No me pasa, 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 no me pasa. ¿Qué me tirás fuera de la pista? ¿Qué me tirás fuera de la pista, loro? Ya empezamos así, ya me están tocando las casillas. ¡Ah, Schumacher, ya estás cuarto! No, menos mal, lo que no voy a enseñar de este equipo es Schumacher. Bien, seguimos sacando por el momento mucha diferencia. Y vamos a ver si la última carrera en Fórmula 2 la ponemos en nivel 90 de pilotaje, guía. ¡Increíble! Uh, ¿por qué no todas las pistas son de noche? No sé qué lindo que sea. Doblamos pa' la izquierda, doblamos pa' la derecha, doblamos pa' la izquierda. Es un meñadito que se mueve genial. Salimos fuera de la pista, pero para ver cómo estaba, ¿no? A ver si las protecciones funcionaban bien, si estaba muy lejos a la frenada. No porque, no porque me haya equivocado y sea un manco, no, 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 no. Nada de eso. Mejor vuelta obviamente, Lautaro Bravo, like always, the best, the best player, the best piloto ever. Es un meñadito que lo mueve genial. Casi dos minutos por vuelta, vamos a estar terminando media hora. Chocamos todo cono, había peli, para ver. Otro cono más. A ver récord otra vez de coso, pero creo que lo podemos hacer diez veces. Acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Le estás sacando un segundo por vuelta al coche de detrás. Ahí ya está, ya le tiró. Oh, no, eh. Sí, sí. Acá también es normal. No, acá es un frío. No, ya hablo. No, nada. No, nada. Sí. No, nada. El segundo Surtor también es un hipermigamal. El tercer Surtor también es un hipermigamal. Bueno, tampoco, tampoco. Si lo hacemos bien en las primeras dos sectores, estamos bien. Ahora sí, ahora sí. Ojo, ojo, primer sector récord. Ahora sí que les dije. Tienes que aminorar antes de las curvas si no quieres que te sancionen. Y ojo, que le estamos por sacar el famoso 7 segundos para aumentar el nivel de pilotaje. A ver el segundo Surtor cómo nos va. No sé, creo que no es récord, pero sí que estuvo bien. No, 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 no. No, dos segundos. Cualquier cosa sí. Has recibido una penalización de tiempo que se sumará a tu registro final de la carrera. Veníamos re bien igual, eh. Mirá, por nada, por un beso. Esa forma es peligrosa, eh. Por eso no, 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 no. Minas del 날 Gudrunupun Park Army We Jong-un. Vamos a empezar las minas principales. Vamos después! ¡Bien, Schumacher! A ver, quiero ver ese adelantamiento A ver si se puede Este es Schumacher, ¿no? A ver, Mik ¡Bien, Mik! Hey, ¿qué fue eso? Ah, ese es el DRS, ¿no? Bueno, no O flasheé Ahí lo hice Estuvo piola Fue tipo navio Ché, esta curva todavía no la podemos tomar Horrible, horrible No podemos hacer un buen tiempo A tu compañero de equipo le sacamos 10,1 segundos Ojo con las amonestaciones Ché, Jajónis Ché,ADUNIS Gracias. 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 Esta es la vuelta rápida, se consagüe, que bien. Lo que estabamos buscando desde el primer momento de la carrera. esa parte, esa parte volamos, literal no, llevamos 4 segundos en sanción así que luego nos toquemos, que no pase nada los comisarios te van a sancionar te han impuesto una penalización de tiempo por ese percance buen giro, buen giro, buen giro, buen giro igual ya el primer sector está en rojo así que no no vamos a poder hacer nada bueno en esta vuelta por lo menos igual ya estamos ahí, ahí ya salgamos 7 segundos así que no nos hacemos mucha preocupación tampoco y estamos obligados a subir el nivel a 90 después me voy a repetir cuando llega la fórmula 1 como saben, nos vamos a pasar ah, mira, va increíble ...casi unos segundos... ...pero es la última vuelta... ...una vuelta y otra vez terminamos el circuito de P a P a... ...que se lo compuro un video de P a P a P a P a P a P a P a P a P a P a P a P P a P a P a P a P a P a P a P a P- Gracias. Ahí está, ganamos. No, ¿no sacamos siete? Sí, sí, le sacamos. Ustedes vieron que le sacamos. Eh, con luces y todo. Muy bien. Prema se ha dejado el pellejo para conquistar hoy la victoria. Ahí está, Prema, otra vez. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, la clave de este... Creo que la clave de la victoria ha estado en la gestión de los neumáticos. Es preciso recordar que lo importante no es la velocidad. Volvemos a conseguir una buena victoria para Prema. Última pole en F2. No lo vamos a tener más. ¿Por qué me gusta a Ralf Bochum? ¿Qué me importa, Ralf Bochum? A ver si vivimos nosotros. ¿Está Schumacher? Ahí está Mick Schumacher, tercero. Bien. Lo pasaron. En un momento quedó cuarto. Y después vimos el adelantamiento de... Que tuvo con Illoth, creo que fue. O Illoth salió segundo, no me acuerdo. Ahí vemos la sidra. O el champagne, que no tenía pinta de ser champagne. Tenía pinta de ser sidra. A ver, salimos primeros. Mick tercero. Espero que suba. A ver, Hubert, ¿dónde está? Hubert salió décimo. Punto con un solo punto. A ver, Schumacher. Schumacher, bien Schumacher, bien. Sexto. Sexto, nada, igual. De Dorian está como a 30 puntos ya. No hay chance de que lo pueda hacer. Vamos a jugar la última carrera. Ronda 12 de 12. Ahí lo... ¡Ah! Y no llegué a poner el más nivel. No olvidé. No olvidé, sinceramente. Para la próxima carrera lo vamos a tener seguramente. Porque no sé si se puede poner ya cuando estás en parrillo. Ahí nos fijamos igual. Nos vamos a fijar. Y si no, bueno. Ya en la fórmula 1 vamos a tener mi nivel 90. Y el piso es 80. Así que tampoco hay mucha diferencia ahí. Fórmula 2. Carrera. Velocidad. No, es de no. No es de no. Schumacher. Bienvenidos al último evento de este fin de semana. La carrera de sprint. Los ocho primeros en la carrera principal de ayer. Bueno, ya sabemos lo que es la carrera de sprint. Se invierte en lo del 1 al 8. Bueno, relájate y disfruta de la carrera de sprint. Bueno, bueno, callate. No, creo que no se puede, ¿no? No. Ajustes de juego. No, no se puede copiar. Bueno, correremos en 80 y ya será la última prueba en F2. O eso mínimamente espero. Esperemos una carrera limpia, tranquila. Vamos a jugar totalmente concentrados y serios. Es decir, no voy a tratar de hacer adelantamientos locos. Si se puede adelantar, se puede. Y si no se puede, listo. Ahí ven. Ahí me cierro, me cierro, me cierro. No quiero tocar a Schumacher. No quiero tocar a Schumacher. Le toque la del Leroy. Uy, creo que se lo va a llevar. No hicimos nada locos ahí. Pero este día tenemos 4 a 1. Bueno, vamos a usar el primer flashback. No, mira cuando está el flashback. No, como aquí. Mira donde está el flash. A ver, ¿y cómo hago para quedar bien? ¿Qué digo aquí antes? Ya está. Vamos a tratar de un interno y volver otra vez. Al ruedo. Quedamos en la posición número 13. No sé bien qué pasó ahí. La verdad que fue bastante, bastante raro. Y después quise hacerme... Bueno, cará. El coche está bien igual, ¿no? No, Latifi. Vení para acá, Latifi. En nuestra última carrera quería salir primero, pero bueno. Ya está. No, me lo relleno de puesto. Bien. No, otra vez. Vale, ese ha sido un golpe muy feo. Dime si estás bien. Último flashback de la carrera y todavía nos queda. Y todavía nos queda. A ver, hasta ahí vamos bien. Bien, 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 bien. Ojo, como que ya no tenemos más flashback. O sea, tenemos que hacer carrera perfecta. No, si yo soy un salame. Digo carrera perfecta y pum, voy mucho. Delantero, has recibido algo de daño. No, no me doble el auto. Damos el horno. Igual no voy a abandonar porque nuestra última carrera es Fórmula 2. Así que, cuando tengamos el auto, lo vamos a terminar. Me siento como el de Dino con el Cars. Es mi última carrera, después me voy. Vos te vas a quedar con esta rutina. Si te pedalizan, estamos en el A-B. Porque es muy difícil salir primero y encima remontar. Bien, lo pasaba a Hubert. Voy a poner esto para ver que le pasó a Hubert. ¿Cómo cambio la cámara? Ah, sí. A ver si fue mi culpa o no. No, soy muy bien. Ah, que lo giraste a propósito, rey. ¿Por qué espera tanto? Tiene que esperar posta que pasen todos. Que paja. Acá me fui en la anterior, acá me fui en la anterior. Y más, 8. Dos más, cuatro segundos, no. Has recibido una penalización de tiempo que se sumará a tu registro final de la carrera. Cuatro segundos me pusieron. No va a salir de ese. Si me pusieron posta cuatro segundos, estamos en la de hecho. Yo me sigo saltando las pruebas. No, no me subieron antes de eso. No es muy bonito de entrar después. Bien, por ahora mínimo que veremos si me pusieron 4 segundos de penalización. Tenemos la posición mínimo 11, pero hay que ver, creo que fueron 4, primero me salió un cartelito, después me salió otro cartelito, pero bueno, no sé. Tío, igual hicimos la vuelta rápida. Vuelta rápida de la carrera. Estás ampliando la ventaja sobre el coche de detrás, le sacas 5 décimas por vuelta. Chico, delante no alcanzamos ni con un torpeo electrónico. Acá creo que sí, DRS. ¡Dame, DRS! ¡Bua, me están robando! No, me pusieron DRS. No, otro ascensor. No paramos de saltar nada. Oye, si no empiezas a comportarte como es debido, nos van a descalificar. Imaginad que me descalificaban. Ah, y ese... Aipken, como te odio, Aipken. Ya habíamos te odio, pero éramos con Aipken. Pasa que estamos en la REVE. Ya no podemos ni correr con esta vez. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Tienes que devolverle la posición al coche de atrás. Lo has adelantado de forma ilegal. jaja, retrasposo, bajaba a pasar y ya le daba un segundo no, pasa que viene el de redes no, mirá vos, por mal tipo ¿qué pasó? ¿así mirá? me pasaron todos, todo por mal tipo, a mí que también me pasa bien, gracias por reconocerme algo Kiko ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, vamos a salir último, con todas las penalizaciones que nos dieron bueno, fíjense que choques, poco y nada en adelantamientos, es decir, mejoramos bastante bueno quiero ver qué pasó ahí uuuh, acá será seguieron entre todos este pudo seguir y este? bate también ah, siguieron todos uuuh, a Debrie se la teníamos jurada eh, Baku me parece atención, no seas tan agresivo no queremos perder puestos por culpa de una penalización no, ya perdimos 20 puestos ya perdimos 20 puestos, rey por culpa de penalización no, como lo pasó a este, no, como lo pasó a este no, y ese que dice miedo ¿viste como se me cerró ese? no le dice nada a ese, eh así son, así son los coliflor bueno, no pudimos salir en zona de puntos me equivoqué yo al principio por querer seguirla y después cuando empiezo a volver al flashback ya estábamos dando un trompo pero bueno son carreras que podían pasar es la última en la fórmula 2 nos llevamos el campeonato veremos cómo nos va en la fórmula 1 si es que vamos a la fórmula 1 yo me lo que sí y espero que sí así que veremos qué es lo que pasa nos llevamos la vuelta rápida igual que festejo bueno, carrera terminada cuidado con el momento para entrar antes último salí muy festejano qué tipo Lautaro es qué tipo salí de último el primero que salió Campos Racing el equipo español pero quién ahí está Dorian Bocolazzi aunque los monoplazas de Efe ya los veo salir rumbo a ver y Mick no, ni a Chad no, no Mick claramente no iba a salir en el podio a ver cómo le fue a Mick Mick bueno, así como estuvo así se quedó y nada chicos esto es todo por hoy muchas gracias a todos por haber visto este video no se olviden de dejar su like si es que les gustó o su dislike en el caso contrario pero en la caja de los comentarios digan bien que no les gustó así modificamos las pequeñas cosas que a ustedes no les gustan no se olviden de suscribirse al canal para ver más contenidos así y nada nos vemos en el próximo video vamos a ver la clasificación igual salimos primeros obviamente nada les agradezco mucho nos vemos adiós